Sigo facturando y comandando en el negocio, no me tranco, matando la liga, dile, yey, esta vira o el banco Rompo la discua, rico así los brinco, la matrícula completa andamos todas las 6-5 Este es la parte 2 del ritmo y con la bruja y yo, mo, lo rompo en discoteca, tu sabes como es que somos Se sentaban pa' dentro y las botellas derromo, que no me mire malo, le partí muerto Le gustan los títeres, los maleantes con corta, nadie se la monta y siempre la de ella haciendo la torta Cuando ella sale monta la presión, desayale que le gusta el fogón, no flashea luces y hasta clara en el portón Sangue en el cassette, piquete cabrón Ella rompe todo eso ahí, es una sensación que a todas las mata Ella es una gatita problemática, que le gusta romper discoteca Ella rompe todo eso ahí, es una sensación que a todas las mata Es una gatita problemática Y cuando rompe, rompe, se pone bellaquita No se me vaya guita, póngase bellaquita Esta noche voy a quitarle los de problemática Va a ser la amigadita, voy a darle un par de pica Va a meterle un fulletazo con la automática Mamá, dile a ese bobo que deje la platita Porque somos más de 70 y andamos con plástica Que no se vaya a complicar, se lo debe de explicar Dile que yo tengo en la cabeza como 8 black De repente tengo una pregunta, contéstamela Esa gata anda contigo, socio prema, mela Lo que me apetece, tengo ganas de comérmela Mira, la bellaquera tienes que bajar Eso que tú tienes atrás es una mutación Lo que echa no es enamorárselo de ella es pasión Pa' que se mate conmigo esta noche le doy una invitación Pa' que vean acción, artista en la habitación Ella rompe todo eso ahí, es una sensación que a todas las mata Ella es una gatita problemática, que le gusta romper discoteca Ella rompe todo eso ahí, es una sensación que a todas las mata Es una gatita problemática Y cuando rompe, rompe, se pone billetita Mi ticera se monta y se la juega fría Si veo un fantameo, ella te improvisa una avería Se pasan los lunes, me dien la fría Ella se cojone, si viene la policía Ella rompe la disco, yo siempre ando listo Sin fantameo, yo la desvisto Tiene flow natural, todo el mundo la vista En la noche yo soy el que le quita el gistro Problemática, mato, mato, que le quita el gistro Problemática, sin falta, sin falta, mero Problemática, yo la desvisto, sin falta, mero Ella sin cojones, si viene la policía A los títeres y a mí me gusta que le guste eso Yo le meto desde que el marido está preso Por eso no le bajo, cachando trabajo Sabes que tengo doña y le importa tres carajos Yo cubro con ella, te jangueo y botella Pero nadie le marca las huellas Me busque en el casete Títeras no bajas, gritarle su piquete No hay quien desinstalen Chiquita culona, pelo largo, linda, bembona Patrona, no gapea, actitud se bona Se la suelto, chambea y descabrona La primera que se ponga mona, ey Ella rompe todo eso, ey Es una sensación que a todas las matas Es una gatita, problemática Cuando rompe, rompe, se pone vallanquita Se bajen y las gatas se suban Me cobro la botella y lo que brille es la cuban Que mis barcos se monten, que nos vamos pa' Rupan Así que me dejen el culo como la cameliúpa Que no me creen sos fecha, que anden derecha Yo soy el de los tics y las tengo todas hechas Y abro las caletas, a todas sigo pagándole teta No le hagas caso esos palomos que son bien maletas Mucho montelleo, mucho tics, que mucho no le anteo Lo que le encanta es la baja de heredeo Siempre hay una riff y se rechambeo Y la disco rompe, rompe ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pantry Castel! ¡Los dueños de la avenida! ¡Aleccio! ¡La droga! ¡Aleccio! ¡La droga! ¡Yo toda una familia! ¡Oíde! ¡Wow! ¡O amo! ¡Lamurr! ¡Esa data siempre batea! ¡Esa data siempre batea! ¡Pa, pa! ¡Ten cuidado! 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 Santana de Golden Boy Melodías de Oro coming soon ¡Ja, ja, ja, ja! DJ Víctor Quila Blanca Los verdaderos rompe discoteca Dicho de los jirafas On top of the world music Flow music Dímelo Bebo Que seguimos controlando Mikey Tunes True Chain El A-Stro Ja, 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 ja!